Para cuidar tu vida y salud, ¿quién eres tú? ¿Un ángel o un demonio? No, sino que uno debe darse gusto, la comida insaludable es más rica, tiene más grasita, más salecita, más azuquita, mientras ella... Para nada, para nada, si quieren estar sanos deben alimentarse bien. Al final ganó el bienestar, por ello se cumplió en paso la caminata por un corazón responsable, con la participación de 4.000 ciudadanos. Pues la verdad es sensacional, porque creemos que hemos logrado una importante sensibilización, no solamente en la gente que hizo parte de la caminata, sino de toda la gente. Porque la clave de esto era sensibilizar, la clave de esto es que la gente tome la decisión del autocuidado. Y creo que claramente estamos logrando, a través de esta celebración del Día Mundial de Corazón y la Caminata en Familia, para con razón es responsable la oportunidad de que la gente tome la decisión hoy, de los hábitos saludables para proteger el corazón. Creo que eso lo estamos logrando de una manera significativa en un grupo muy importante. Pese a la lluvia, niños, jóvenes y adultos llegaron a apoyar el Día Mundial del Corazón. Hoy la alcaldía de Pasto logró vincular a más de 5.000 personas en la caminata que se realiza a nivel mundial en el Día del Corazón. Hoy Pasto ha sido presente en función de generar cultura de vida y de salud. Gracias a todas las entidades públicas y privadas que se vincularon. Este recorrido terminó en la Plaza del Carnaval. Bueno, un balance muy positivo para la caminata por corazones responsables. Es mucha gente convocada acá en la ciudad de Pasto, no importa la lluvia, no importa el frío que está haciendo, toda la gente salió a caminar por su corazón y estamos muy contentos por la acogida de la caminata en la ciudad de Pasto. Allí los caminantes hicieron gala del ingenio Pastuso. La caminata fue un total éxito, rescatando el compromiso de la comunidad por las buenas iniciativas y costumbres sanas. El balance es muy positivo de la convocatoria a la marcha de las personas saludables porque son miles de personas las que han asistido hoy con ganas de cambiar su salud, de cambiar sus hábitos, de hacer deporte y de mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Así es que felicito a la ciudad por la acogida, felicito a las secretarías y a todas las entidades que participaron hoy. Esperamos que esto sea el inicio de verdad del cambio de los hábitos de vida de nuestra ciudad para poder certificarnos así como municipio saludable. Paso Camino, en el cierre de la semana de hábitos y estilos de vida saludable.